que también se dedica a las correcciones y a la parte de dibujo a mano. Y está, como recién les dije, la arquitecta Verónica Jordan y el arquitecto Rincón, que ellos manejan la parte de dibujo asistido por computadora. No sé si sigue entrando gente, pero vamos a empezar. Sí, sí, yo le estoy dando el ok. Lo que sí le pido es que obviamente el audio lo mantengan cerrado para que no se empiece a filtrar los audios que pueden tener en cada uno en su hogar. Vamos a compartir pantalla y vamos a empezar. Voy a comenzar, profe, la grabación, para que todos los sepan. Voy a grabar. Ahí estoy yo grabando. ¿Se encarga, Lore? Sí, sí, yo me encargo de la sala de espera y está ya grabando. Ya está grabando, bueno. ¿Se ve la portada? Estamos grabando y está perfecto. Bueno. Recordar. Sistema de representación es la materia. ¿Por qué no pasa ahora? ¿Por qué no pasa ahora? Bueno. Sistema de representación es la materia. Este es lo que nosotros normalmente llamamos dibujo. Porque se llama sistema de representación porque hay distintos tipos de dibujos y nosotros aprendemos cómo representar esos tipos de dibujos. Fundamentalmente hay que entender que el dibujo es un lenguaje gráfico. Así como nosotros hablamos un lenguaje oral, escribimos un lenguaje escrito, el dibujo es un lenguaje gráfico. Y a lo que nosotros nos concierne como profesionales es un dibujo técnico, que es lo que nosotros normalmente vemos plasmado en los planos, en los que llamamos planos, que ¿para qué es? Es para comunicarnos entre profesionales del rubro. O sea, arquitectos, ingenieros, especialistas, ¿cómo se van a comunicar entre sí? Y con planos, con dibujos técnicos. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos, tenemos que saber en verdad de la magnitud, las medidas de todo. O sea, necesitamos un lenguaje adecuado para llevar a la realidad lo que está en los planos. Pero también, como segunda etapa, vamos a aprender lo que es el dibujo figurativo. Dibujos figurativos son los que normalmente llamamos perspectivas o renders, para los que están más cerca, lo pueden haber escuchado cuando se hacen con computadoras, que es dibujar en tres dimensiones lo que nosotros estamos haciendo, o lo que ha hecho nuestro equipo, y sirve para comunicarnos, no solo con los otros profesionales, que a veces aclara alguna situación que no alcanzamos a entender bien, sino que también es para comunicarse con el público en general. Nosotros tenemos un comitente al que le vamos a hacer una obra, un comitente particular, le hacemos una casa, un comitente estatal, le hacemos un puente, necesitamos mostrarle cómo va a quedar, y lo cual lo hacemos con el dibujo figurativo. Ahora, como todo lenguaje tiene elementos distintivos que conllevan la interpretación correcta por parte del lector, lo que es el lector, eso es lo que aprendemos en este curso. O sea, no podemos simplemente dibujar. Cada línea que nosotros hacemos dice algo. ¿Y cómo dice algo? De acuerdo a cómo es la línea, qué espesor tiene la línea. Vamos con los ejemplos. Por ejemplo, se los vamos a hacer con otros lenguajes para ver si lo entendemos. Si nosotros ponemos eso, decimos sí, es el lenguaje musical, pero no nos está diciendo nada. Si nosotros le agregamos a eso el pentagrama, la clave, el ritmo y la letra, sabemos en ese lenguaje musical, para los que han estudiado un poquito de música, la verdad es que la primera frase del cumpleaños es él. Yo, músico, lo puedo tocar y lo puedo cantar. Sin todos esos elementos, la clave, el ritmo, la nota, el tipo de nota, si es corcheza o micorcheza o negra, y la letra, yo no puedo cantar la primera frase del cumpleaños. Lo mismo pasa con la letra escrita. Si yo digo el arquitecto es aburrido, es un aburrido, alguien está diciendo que el arquitecto es un aburrido. Si yo le pongo comillas, quiere decir que uno de ustedes, una persona, está diciendo que yo soy un aburrido. Fíjense cómo dos tildes a la punta de la frase me están cambiando. Lo mismo pasa con el dibujo técnico. En el dibujo técnico tenemos líneas y símbolos. Las líneas tienen forma. O sea, pueden ser llenas de punta a punta, pueden ser de trazo, pueden ser de trazo y punto. Después hay otra más. Acá yo le estoy poniendo las principales. Trazo, punto y punto. Vamos a ir aprendiendo todo esto. No se vuelvan locos. Esto lo van a tener de soporte para cuando ustedes dibujen siempre. Trazo, punto y punto. Que es una línea de corte. Ya van a saber lo que es. Símbolos como este trazo con dos lugares de donde llega para decir cómo es una medida. Símbolos para la orientación. Símbolos para la altura. O sea, la cota de nivel. Este grafiquito lo van a tener, tienen que tener siempre a mano. ¿Por qué? Porque es la base base del lenguaje gráfico. Después van a aparecer algunos otros detalles que lo van a ir aprendiendo. Pero esto no puede fallarse. Cuando yo quiera hacer una línea, va a ser una de estas líneas que van a hacer. Y no solo van a hacer, sino que va a tener distinto espesor de acuerdo a la escala. ¿Qué es lo que es el tema este de la escala? Nosotros tenemos que dibujar una realidad dibujada en un papel. O sea, que nos entre en un papel. Un objeto real que nos entre en un papel. Pero yo tengo que poder medir en ese papel cada pedacito de ese objeto real. Por ejemplo, tengo el auto ese. Un hermoso Porsche Carrera dibujado en vista. Ese auto tiene tres metros. Si yo lo dibujo escala uno en cien, va a tener tres centímetros. Si lo llevo abajo. O sea, que quiere decir que cada metro yo lo represento en un centímetro. Por eso es escala uno en cien. Si yo lo dibujo uno en cincuenta, cada metro va a ser igual a dos centímetros. O sea, si yo lo dibujo en el papel van a ser seis centímetros. Pero como cada metro es dos centímetros, o está en escala uno en cincuenta, va a seguir siendo tres metros. ¿No es verdad? Y si lo dibujo en escala uno en veinte, va a tener quince centímetros. ¿Por qué? Porque cinco centímetros es un metro. O sea, si nosotros queremos ver cómo es la matemática, es muy fácil. Dijimos cien en cien, igual a uno. Cien en cincuenta dividido a cincuenta es igual a dos, que son dos centímetros. Cien, bueno, cien dividido a veinte es igual a cinco centímetros. Así sabemos cómo es la escala. O sea, que simplemente cuando yo mido, puedo usarlo por morita y saber cuánto mide. Pero no se preocupe. Tenemos elementos para no tener que andar haciendo la cuenta que a veces que dibujo muere. Pero esta es la base de lo que son las escalas. O sea, que si yo dibujo en veinte, como el dibujo es más grande, voy a tener que tener líneas más gruesas. Cuando dibujo es más chico, por ejemplo, uno en doscientos, donde es la mitad de uno en cien, las líneas van a tener que ser muy finitas porque si no, se nos superponen unas con otras. Pero a su vez, de acuerdo a lo que nosotros queremos dibujar, tenemos distintos espesores de líneas, como se ve ahí. O sea, si en uno en veinte, las líneas de corte, o sea que yo corto una superficie y la veo cortada, va a ser con línea gruesa. Cuando yo la veo desde arriba, pero no la corto, va a ser línea fina, que se llama una línea de vista. Si está por debajo, o sea, si me la tapa algo, o si está por encima de donde yo estoy captando la vista, viendo, va a ser una línea de proyección, va a ser línea de trazo. Si quiero marcar el eje de una pared, por ejemplo, tengo mi línea de ejes, que trazo y punto. Después, la línea para hacer el símbolo de las cotas va a tener que ser muy finita, y los textos un poco más gruesos. Sigo diciendo, no se vuelvan locos ahora, esto lo van a ir aprendiendo. Entonces, si yo tengo que dibujar esta casa que se me estoy mostrando con dibujo figurativo, ¿cómo hago yo para técnicamente mostrarla, poder medir, y poder medir no solo en plano, sino medir en altura? La corto a cada planta, primero abajo, después arriba, a un nivel más o menos de mitad de altura. Eso no es específico, es lo que nos conviene cortarlo, pero es siempre más o menos mitad de altura, un metro, un metro cincuenta, corto un plano. Cuando yo corto ese plano y miro de arriba, voy a ver el plano lo que nosotros generalmente conocemos como el plano de esa casa. Fíjense, acá, a propósito, yo pinté las paredes que se cortan para que sea más claro todavía. Ustedes ven que estoy cortando las paredes, entonces, lo que corto está con línea más gruesa, pero, igual que las columnitas estas, pero lo que veo desde arriba, son los muebles, parte de la escalera, todo, la estoy viendo con línea más fina, y, fíjense, la escalera hasta este punto, yo la veo en vista y de ahí para arriba la veo en proyección, porque está por encima de ese plano donde yo corté. y esta otra línea que está acá, se alcanza a ver el curso si es posible, y estas otras líneas porque están en proyección, porque son las líneas de los aleros, en el caso este, es de la línea donde termina el entrepiso, y verán que las cosas son de líneas muy finitas, la rayita que corta para establecer exactamente de dónde a dónde estoy poniendo la medida, eso es importantísimo, la planta baja, o sea, la letra, el título un poco más grueso, lo que no es título un poco más fino, por mi historia es perco menor, y después la línea donde yo estoy haciendo cortes, que acá la puse un poco más fina, ¿por qué? porque no voy a mostrar los cortes sino uno solo, entonces, yo mostré en horizontal, ahora te voy a mostrar en vertical, ¿cómo muestro en vertical? bueno, si ustedes se fijan, en estos lugares donde dice 3, 3, 2, 2, 1, 1, 4, 4, 1, 1, es donde yo hago los cortes, en este caso lo vamos a hacer como en 3, 3, es un corte en el sentido perpendicular, entonces, yo corto con ese plano, miro de un lado para otro, puedo mirar de la derecha a izquierda o darme vuelta y mirar de la izquierda a derecha y voy a tener esto lo que es un corte, donde fundamentalmente las reglas de dibujo son las mismas, es más grueso lo que estoy cortando y más fino lo que tengo en vista, pero dibujo exactamente lo que está en corte que es todo el elemento, este es el techo de chapa, este es el cielo raso, están en corte, por eso es más gruesito, las paredes, el piso, la tierra, después hay determinadas formas, cada uno tiene su destino, una vez acá abajo hacen rayitos para mostrar que es la tierra o no se pone, pero mientras se entienda suficiente. Yo ahora les muestro otros dibujos en planta, otra propiedad para mostrarles, fíjense cómo vamos a ver en distintos casos, está marcada la línea corte, está marcada las proyecciones, tiene una doble altura, entonces se ve el vacío, las paredes más gruesas, la línea vista más fina, la escalera que aparte está en vista, aparte está en proyección, y ya acá para ajustar un poco más aparecen los símbolos para que se vayan metiendo en el tema, la cota de nivel, ¿qué es la cota de nivel? Nosotros cuando hacemos una obra cualquiera determinamos en dónde va a ser el cero cero, por ejemplo en el cordón de la vela, entonces en este caso me está diciendo que en este lugar el piso va a tener 60 centímetros más alto que el cordón de la vereda y para llegar a esos 60 centímetros vamos a tener una plataforma de 20 centímetros arriba de la vereda, una de 40 centímetros arriba de la vereda y otra de 60 centímetros y en la casa 60 centímetros arriba de la vereda. como verán las cotas son de punta a punta y tienen la medida que puede ser al medio o se puede correr al lugar donde nos convenga pero siempre sobre la línea y cuando no nos entra lo que estamos midiendo se puede poner al bordo. esta línea desde acá porque posiblemente sea una línea de una ochava o termina en los esta línea es de eje que no importa que la pared la tape acá porque la pared es un corte más grueso pero sigue el eje para acá y demuestra que eso es o la línea municipal o la medianera en este caso es la línea municipal y está estos escritos acá que significan según catastro según título y según mensura es el 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 y la medianera es porque coinciden las medidas a veces no coinciden pero eso es un es un tema que ya lo vamos a ir aprendiendo este es otro dibujo hecho por otra persona más detallado desgraciadamente en la diapositiva quedó muy chico pero es una cabaña entonces tiene paredes de tronco y y revestidas con a veces con madera a veces con con piedra entonces Proportion se dibuja mucho con mucho más detalles y es otro tipo de dibujo pero en general los elementos que aparecen son todos similares es otro tipo de presión estos son los cortes de esa cabaña se ve que son tronquitos los que se ven en las estructuras pero fíjense que de acuerdo lo que hemos estado viendo es como que ya vemos el el dibujo y ya empezamos a entender cómo es el tema vamos para atrás ven que entran todos esos cortes marcados entonces yo lo marco acá cuando nosotros nuestra mente une la planta con los cortes empieza a entender cómo es en 3D acá aparece en esto un poco amontonado pero porque porque este ejemplo es 1 en 50 con lo cual tendríamos que estarlo viendo en una pantalla mucho más grande para que sea la realidad acá es como si una obra 1 en 50 la tuviera en una hoja a 4 entonces es como que se amontonan todo pero si ustedes después lo quieren extraer y abrirlo van a ver que la proporción de la línea siempre es la misma estas son las vistas o fachadas como se ve cada uno esta no tiene línea de corte pero si se utilizan distintos espesores para darle interpretación más sencilla entonces hay ciertos recursos generalmente lo que está más cerca uno lo hace un poquito más fuerte lo que está más lejos lo hace más débil las tramas siempre tienen que ser muy débil todo eso lo vamos a ir aprendiendo las líneas que dan al vacío uno las hace un poquito más fuerte para determinar el gráfico pero ya son truquitos gráficos que van más allá del dibujo técnico propiamente dicho si nos vamos a la escala uno en veinte normalmente se utiliza la escala uno en veinte para los planos que llamamos de detalles ¿por qué? porque como cinco centímetros es un metro nos podemos dar el lujo de dibujar hasta el último detalle fíjense ahí en el baño cómo está dibujada la rejilla cómo están dibujadas la llave de luz cómo está dibujada la grifería y cómo tiene un montón de cartelitos para indicar exactamente todo lo que va hay una frase que se lo voy a repetir muchas veces durante el año todo lo que nosotros no ponemos todo lo que nosotros ponemos en un plano existe 50 por ciento de posibilidades que lo hagan bien y 50 por ciento de posibilidades que hagan mal todo lo que no ponemos en un plano hay 100 por ciento de posibilidades que lo hagan mal así en nuestra construcción que construcciones alpesan entonces tenemos que tener mucho cuidado hacerle mucho seguimiento a la obra pero sobre todo que todo esté en el plano porque si no después empiezan los problemas en obra y los problemas en obra se traducen en problemas al terminar y en problemas con los comitentes y en incorrecciones que no deberían haber pasado dentro de una construcción también se dibujan parte de la obra esto es lo que se llama una planilla de carpintería porque nosotros tenemos que comprar y hacer ver al carpintero que es lo que nos tiene que llevar a obra entonces esto es un plano plano de carpintería o planilla de carpintería donde están todas las condiciones que debe tener la carpintería para llevar la obra cuando nosotros terminemos con esto que va a ser la primera parte del año se supone que van a saber ustedes más o menos lo básico de dibujar del dibujo técnico si no llegan a nivel básico no van a poder tener aprobada la primera parte de la materia la materia se divide en tres notas fundamentales dibujo a mano dibujo asistido con computadora y dibujo en 3D o sea dibujo técnico dibujo asistido con computadora y dibujo en 3D tienen que tener aprobadas las tres etapas para poder o regularizar o tener aprobación directa de la materia para regularizar tienen que tener más de cuatro de promedio por un lado entre todos los prácticos y los parciales y para y cuando vengan a rendir van a tener que dibujar si en vez de tener más de cuatro en todo tienen más de seis en todo van a tener aprobación directa o sea se van a tener que inscribir en la materia como si pueden rendir pero no rinden directamente se le pone la nota que lograron durante el año mientras más tengan aprobación directa nosotros mucho más contentos pero no por eso vamos a aflojar con la exigencia mínima necesaria porque si ustedes no pueden comunicarse mediante su lenguaje que es el lenguaje gráfico con el resto con los docentes y con el resto de los colegas no van a poder desarrollar su carrera entonces van a tener que aprender aunque sea lo mínimo de cada cosa y si cuando ustedes mandan un plano no está correctamente dibujado quien evalúa ese gráfico lo va a evaluar mal y aunque esté bien pensado lo mismo no va a poder ser aprobado la segunda parte del año vamos a empezar con el dibujo figurativo figurativo vamos a usar dos técnicas la primera que es lo que normalmente llamamos perspectivas axonométricas por más que tengan estos otros nombres técnicos como axonométrica trimétrica caballera que son más sencillas se hacen con regla y escuadra donde bueno les vamos a enseñar cómo interpretar en 3D de manera muy sencilla y rápida una obra con medidas reales no con proporciones sino sea midiendo con el escalímetro pero es rápido cual es el inconveniente que del punto visual se ven como deformadas pero vamos a hacer una segunda parte donde vamos a hacer perspectivas polares o cónicas que son lo que normalmente nosotros llamamos perspectivas como 1, 2, 3 puntos de fuga donde no se puede medir en todo proporciones no existe la escala no existe la proporción pero son reales porque se dibujan igual que como el ojo ve el objeto entonces ustedes van a poder ver el objeto igual que lo vería el ojo en realidad la perspectiva sonométrica tenemos algunos ejemplos se usan por ejemplo acá están usadas para unos stand de posiciones cuando son cosas chicas que no se alargan mucho que no se deforman mucho y es muy rápido trabajar obviamente esta que les estoy mostrando tiene una calidad de dibujo con una mano de una persona muy canchera muy experta en este tema pero no dejan de ser perspectivas exonométricas y por qué la diferencia porque entre imétrica esométrica simplemente es la escuadra que usamos nosotros para el dibujo nuestro vamos a usar la trimétrica siempre que es la escuadra de 60 grados en un lado y la de 30 en otro este ángulo tiene que ser siempre 90 ¿por qué? porque es la que más parecida sale a lo que es la realidad estas isométricas son dos reglas de 45 una de cada lado pero se deforma mucho inclusive esta que está acá está de alguna manera he dicho poco académicamente canchereada para que se vea bien pero la más fácil es la que mejor se ve es la trimétrica o sea 60-30 que puede tener los 60 a un lado y los 30 al otro o al revés es exactamente lo mismo y en cuanto a las de un punto a las perspectivas del conjunto de fuga bueno esto es un ejemplo de una perspectiva con un punto de fuga es dibujada a mano la dibujo personalmente es un éstal de una cabaña y como ven todas las líneas de frente son paralelas y las que fugan o sea las que dan la profundidad van todas a un punto no en el caso de estas donde van a dos puntos y a su vez pueden tener distintos tipos de vistas o sea esta es vista a la altura observador esta es vista un poco más arriba todo eso lo van a ir aprendiendo no se preocupe es más sencillo de lo que parece esta también tiene una vista media esta tiene una vista desde abajo pero van a distintos puntos de fuga cuando empiezan a aparecer estas otras líneas que no son ni horizontales ni verticales que son distintas inclinaciones o distintos recorridos empiezan a aparecer otros puntos de fuga inclusive si esto tuviera mucha altura tendría un punto de fuga también para el alto es técnica no se preocupen no es tan difícil a dibujar se aprende dibujando si ustedes practican todos pueden dibujar esto no es como la música que el que no tiene nada de oído nunca va a poder tocar ningún instrumento acá todos podemos dibujar que puede pasar que tengamos más aptitud para dibujo y nos salga más linda y tengamos menos actitud para el dibujo y nos salga muy técnica muy dura que no nos guste tanto pero que va a mostrar la realidad porque si practica les tiene que salir a dibujar se aprende dibujando y no hay otra forma por eso van a tener muchas láminas durante el año cada dos semanas les vamos a presentar una lámina y ustedes la van a tener que dibujar y la van a tener que dibujar hasta que esté bien van a ir presentando la lámina si nosotros consideramos que no llegó al nivel mínimo se la devolvemos para que la puedan mejorar todo esto está escrito en el reglamento de la materia en el proyecto ya la arquitecta baru nueva después les va a explicar dónde está todo y los detalles que yo me puedo estar olvidando y si ustedes hacen todas las láminas hasta que nosotros les dejemos tienen el nivel mínimo terminan el curso sabiendo dibujar esta es una perspectiva aérea o sea vista bien de arriba tiene exactamente la misma técnica solo que enfocada desde otro lado esa es la presentación de la materia todo eso es lo que van a terminar haciendo ustedes ya les vamos a explicar cómo de a poco ahora para poder dibujar hacen falta desgraciadamente algunos materiales que este no son absolutamente necesarios todos pero sí le van a facilitar el tema y no son muy costosos para arreglar o ver si lo consiguen usados por ejemplo el tablerito este es un tablero donde tienen que asegurarse que entre la lámina porque hay unos muy chiquitos que no entra nada más que una 3 nosotros dibujamos una lámina un poco más grande que la 3 ¿por qué? porque si no no les entran los dibujos y se les complica la vida y estos tableritos tienen esto que se llama regla paralela que sube y baja y siempre les va a asegurar que todas las líneas que ustedes hagan con esa regla paralela van a ser paralelas entonces sobre esta regla apoyan la escuadra y pueden hacer la línea vertical de la línea 45 a 60 a 30 o con la inclinación que quieran aparte del tablero van a tener que tener las escuadras lo aconsejable es tener dos escuadras una que es a 45 y otra que es a 30 a 60 ¿qué tienen que cuidar cuando hagan las escuadras? cuando compren una escuadra o buscan una escuadra primero que no tenga la graduación porque cuando tienen la graduación suele ser que el borde no sea bien bien liso entonces cuando dibujan les sale la hoja como una viborita y quedan muy infrarios los dibujos no quedan bien y después asegúrese que apoyan una escuadra con la otra que los lados sean bien rectos o sea que tengan una calidad mínima de escuadra no es mucho más de lo que ustedes usaron en la escuela secundaria las escuadras que usaron en la escuela secundaria lo ideal sería que sean por lo menos de 20 centímetros largos pero si es más chica le va a dar un poco más de dificultad no van a tener problemas una cinta métrica va a necesitar cualquiera si puede ser por lo menos 3 metros y sea mejor es más fácil cuando el espesor de la cinta es más ancho porque pueden medir alturas más fácil pero tampoco es tan obligatorio la cinta lo importante es que se pueda medir desde ya les aviso que no sirven las cintas de modistas de tela porque esas no tienen o sea el metro nunca es un metro puede ser un poquito menos o un poquito más porque son de telas estilas de mala calidad para medir existe este armínículo que se llama escalímetro ¿cuál es la diferencia con una regla común? que cada borde de este escalímetro tiene una escala distinta o sea van a tener la escala en el cien donde un centímetro va a ser el centímetro que siempre conocen pero van a tener por ejemplo uno cincuenta donde el primer uno va a estar en la distancia que acá hay dos centímetros entonces ustedes dicen voy a hacer el plano en el cincuenta buscan la escala en el cincuenta miden y un metro es un metro y ya se olvidan que un metro es igual a dos centímetros si lo hacen con la regla común que en realidad es la escala uno en cien la primera lámina la pueden hacer cuando van a tener escala uno en cincuenta uno en veinte van a estar todo el tiempo haciendo la cuantita de que largo tiene que tener cada cada línea después el lápiz puede ser lápiz o puede ser por tamina ¿cuál es la distinción acá? que si es lápiz sea un lápiz que tenga graduación la graduación de los lápices de dibujo van de HB a B1 B2 3B 4B 5B 6B que es cada vez más blando si no tienen práctica de dibujo las minas blandas no se no se no se usan ¿por qué? porque como el grafito es muy blando se ensucia mucho la lámina y queda mal los lápices de madera son baratos y vienen gradual y después cuando hacemos H, H2, H3, H4 son cada vez maduros esto dibujar de H o 2H para arriba es prácticamente como dibujar con un clavo tampoco se lo aconsejamos ¿por qué? porque cuando ustedes dibujen la línea se va a marcar la hoja o sea que si se equivocaron y vuelvan para poder la marcar les va a quedar la línea marcada por previsión la hoja que nosotros tenemos que usar no es una hoja finita finita sino tienen que tener un cierto espeso un cierto grama 80 gramos 100 gramos mínimo si es 120 mejor mientras más gruesita sea más fácil va a dibujar más fácil si tienen que borrar y mejor le va a salir el dibujo el portamina el 05 es finito hay que ser delicado a mí me gusta más un 07 o uno de un milímetro pero como ustedes tienen que dibujar distintos espesores de línea si más o menos tiene prolijidad yo le aconsejaría una 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 mina B si no HB no más dura que eso no F o H este y si ustedes apretan más o pasan dos veces pueden hacer la línea más gruesa y si pasan una vez este pueden hacer la línea más fina con el portamina va a ser fácil en una vez con el lápiz van a tener siempre la puntita bien sacada para poder hacerlo en cuanto a la goma de borrar también tiene sus características digamos porque hay mucha goma de borrar que cuando uno les pasa se se corre el el grafito y es un lío también están las gomas de borrar estas en este caso es Taller hay 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 marcas de goma de dibujo no son caras son baratas como los lápices también de dibujo y les facilita mucho la vida ese tipo de goma ya vamos a ver el tamaño de la lámina y todo que lo dejo para el final para que lo tenga bien más fácil de encontrar trabajo práctico número uno como nosotros todavía no sabemos dibujar ahí el arquitecto en el classroom les ha cargado esta lámina esta lámina es un plano muy sencillo de una casa tiene casi todos los elementos que debe tener un plano en escala uno en cien este ¿por qué? porque a medida que agrandamos la escala vimos que se van agrandando los detalles en uno en cien en la que menos detalles tiene son planos que se usan preferentemente para este las partes para llevar a la municipalidad para 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 el colegio arquitecto para la parte administrativa para probar planos estos son planos que tienen lo mínimo necesario para saber cómo es en este caso una vivienda o cómo es la obra entonces no tienen tanto detalle pero ustedes van a transcribir este plano se van a dibujar exactamente eso pero en su lámina en escala uno en cien obviamente el que nosotros le ponemos un pdf que no tiene escala ustedes van a tener que ir viendo cada una de las medidas que ven ahí van a tener que ir poniendo y van a tener que dibujar no copiar porque no lo van a tener escala no pueden copiar tienen que dibujar lo que están viendo o copiar digamos no en la ventana sino copiar como se debe copiar ver la medida dibujar la línea con esa medida y tengan en cuenta ustedes lo van a ver más grande más clarito tengan en cuenta o ya lo vemos dentro de un ratito cuando salimos en power que hay líneas más gruesas más finas hay líneas de de proyección hay líneas de vista hay líneas de corte hay símbolos entonces todo eso lo van a tener que tener en cuenta porque tiene que salir lo más parecido a esto posible si no tiene todos los elementos que tiene esto lo van a tener que hacer hasta que sea igual a esto va a llevar más tiempo y se van a trazar en la materia la lámina que vamos a usar la lámina va a tener 35 centímetros por 50 centímetros se consigue en casi todas las casas especializadas del ramo en las casas que venden arte también se suele conseguir porque porque viene una hoja de manera comercial que es de un metro por 70 entonces la parte por la mitad y también la hoja de 35 por 50 yo sé que es mucho más difícil conseguir por ejemplo una A3 pero una A3 como les digo no van a tener espacio para hacer los dibujos entonces mínimo tiene que ser eso y cuando sea más grande que no entre nosotros les vamos a explicar cómo se hace esa lámina va a tener un rótulo que tiene ser exactamente como este no lo queremos más grande ni más chico más chico no porque no van a poner todo lo que tienen que poner no van a poder y más grande tampoco porque no puede ocuparnos tanto espacio porque necesitamos el espacio de la hoja para dibujar la lámina y ahí tienen que tiene que decir sistema representación el tema de la materia el nombre del alumno el número de la lámina la fecha de entrega la comisión y la escala en que está hecha la lámina con eso nosotros tienen una perspectiva general digamos de lo que va a ser la materia en el año y una presentación de lo que es es el primer trabajo práctico y ahora la arquitecta le va a mencionar donde están la planificación de la materia las fechas de entrega de las láminas está todo especificado antes que ustedes entiendan entonces cuando ustedes se atrasen no hay una excusa me atrasen porque el primer día del año ya saben qué día tienen que entregar cada parte de la materia ¿no es cierto arquitecta? sí acá estoy leyendo el chat primero que hay un flaquito que es un crack según los compañeros este voy a hacer una aclaración en base a lo que el profe dijo en la cuestión de los prácticos todo absolutamente todo lo que están preguntando por el chat ya lo tienen cargado en la página de autogestión y en la planificación te pido permiso profe para sigue entrando gente a la hora de haber iniciado la clase acá hay uno de los chicos que puso los de uno de los estrellas tenemos un grupo esto no es grupo es individual no, no, no grupo de whatsapp grupo de whatsapp claro porque más arriba están preguntando por favor que pasen los códigos absolutamente todo y que quede grabado absolutamente todo lo que dijo el profesor y todas las herramientas todos los elementos de conexión que ustedes necesitan están en la planificación anual de classroom y en la planificación anual que está cargada en la página de autogestión voy a pedir permiso para compartir pantalla y les voy a mostrar el programa perdón el programa que ustedes tienen cargado en autogestión desde hace unos días ya donde tienen no solamente la presentación de los docentes que el profe también los mencionó cuando hizo la presentación de la clase sino que tienen además todas las actividades de la cátedra con la utilización de las herramientas de conexión virtual con ustedes la plataforma de autogestión que es fundamental que descarguen ese programa el Zoom que bueno hoy es el inicio de la primera clase y la plataforma de Classroom con el mail de consulta en el caso que no se puedan conectar tienen los horarios para cada comisión o sea es completa para todas las comisiones y los códigos de acceso de cada una de las unidades virtuales de cada uno de los cursos nos tomamos el trabajo eso normalmente lo hace la arquitecta nos tomamos el trabajo de dar de baja a los alumnos que estén primero sin loguear con su nombre y apellido y segundo que no estén bien en conexión a las ocho y media es la conexión y a las ocho cuarenta y cinco como dice acá comienza la clase vamos a esperar quince minutos y después no los vamos a dejar ingresos no le vuelvo a repetir porque a lo mejor pasa medio largo no vamos a dejar en curso quien no tenga su logueo con nombre y apellido o sea pichichi tres cuatro cinco no existe nombre apellido y si quiere el número de legato si no no lo vamos a dejar en el carro le vamos a dar de baja para nosotros no es un alumno de hecho acá lo dejamos estar las notas aclaratorias de la plataforma porque lo dejamos escrito para que los compañeros que no se pudieron conectar puedan volver a la planificacia los estudiantes que no estén inscritos en la autogestión académica no podrán ingresar obviamente en clases no se aceptarán seudónimos ni como dice el profesor ni Tommy ni Luchi ni Coqui sí sí o sí con nombre y apellido y cada trabajo práctico va a tener una fecha y un horario de entrega los que no estén entregados en fecha y en forma con la orientación como debe ser y la carátula no se podrán corregir porque es parte de la entrega completa más adelante van a tener cada uno de los elementos de las de las clases este de los prácticos perdón explicados y acá tienen todo lo que van a necesitar un compañero preguntó cuál es el tamaño de la lámina está aquí 35 por 50 el dibujo se hace en lápiz no se van a dibujar no se van a recibir dibujos en tinta la asistencia de prácticos las condiciones de regularidad y aprobación que comenta el profesor y absolutamente cada uno de los prácticos de la primera etapa con su explicación y de la segunda etapa con su explicación independientemente que ahora vamos a ver la página de clase como lo van a ver ustedes en la plataforma de clase el trabajo asistió por computador autocad y aquí esto es muy importante el cronograma de teóricos y prácticos y cada una de las entre una consulta profe que han hecho también que pasa con los alumnos que ya tienen hecho un trayecto de la materia en el colegio técnico bueno ya ahora el profe va a dar las indicaciones y tienen todos los apuntes y la cátedra ya cargados tanto en la plataforma de classroom como en la plataforma de autogestión es decir el teórico que pasó el profesor recién y el apunte con anexo gráfico para que puedan utilizar como 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 elementos de apoyo no sé qué están preguntando a los que tienen vienen de escuelas técnicas saben dibujar les va a ser mucho más fácil hacer las láminas pero no podemos distinguir porque no tenemos cómo tomarle el examen los exámenes son no suficientemente confiables porque usted tiene que dibujar no lo vamos a ver dibujar desgraciadamente siempre los que venían de escuela técnica le tomamos los parciales los tres primeros sábados y si sabían dibujar le dábamos ya por aprobada la materia pero en esta forma virtual que tenemos ahora se nos hace imposible de todas maneras si saben dibujar las láminas son sencillas y no les va a venir mal practicar un poco porque la escuela ya la dejaron y para y siempre hay que seguir practicando cómo dibujar para hacer para dibujar correctamente así que probablemente van a tener que este que dibujar las láminas igual que el que no sabe lo único que se supone que la van a dibujar una vez y no van a tener que volver a dibujarla si saben dibujar ahí la arquitecta le acaba de poner los códigos de acceso a la unidad virtual por las dudas que alguno no las haya encontrado en autogestión o en el estilo sí, sí están cargadas y eso tenemos capaz que hay un error en el sistema de la autogestión 4 o 5 de la carga de documentos pero están todas cargas las comisiones ya se les va a predecer y les van a llevar una noticia de todos modos logguense y conectense y por último Cris si me permitís compartir de nuevo quiero mostrarles cómo van a aparecer por comisión perdón por comisión este repartidos este por supuesto cada uno de ustedes cómo nosotros vamos a ir cargando en el tablón de actividades que no se había logueado nadie desde esta mañana o sea que ni un alumno de los 300 había descargado la página en la autogestión para poder hacer la conexión de todos modos bueno vamos a presentar acá en el tablón que sería como un facebook que se ve la presentación el teórico y además están cargadas las actividades en el trabajo de clase donde vamos a tener varias partes la parte de los prácticos la parte de los teóricos donde vamos a cargar todos los días sábados los teóricos los dibujos y todo el material de estudio que es lo que veníamos mostrando hace un ratito o en el pdf cargado sino que además tienen todas las consideraciones de correo eso todo ahí lo vamos a empezar a aceptar en la clase a ver si 1c1 bueno ya tenemos algunos conectados de los 1c1 así que muy bien así pueden empezar de chusmear la página estamos listos ¿alguna otra consideración? ¿consultas? ¿dudas? no me hace que me preguntar es que subieron la autogestión del año pasado no sé debe estar viendo en algún lado no 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 está cargado está cargado yo si quieren los vuelvo lo vuelvo a cargar en cualquier en cualquier caso pero está cargado el de este año lo vamos a volver a revisar la documentación sí de todos modos en clase está cargado ¿hay que entrar al Classroom con medio institucional o? no porque Classroom es una plataforma de Google ahí les voy a compartir pantalla de vuelta y les voy a hacer un ejercicio aceleradísimo de cómo cargarse bueno ahora vamos a abrir otra bueno una consulta sí ¿cómo hacemos para acceder al habla virtual o sea al Classroom porque no tenemos el link? no es que no lo tienen que hacer por link mira estén atentos a esta pequeñísima introducción aparte ustedes tienen un manejo de los sistemas informáticos de las redes que yo me sorprende que no hayan investigado un toque entendiendo que esto va a ser lo que nosotros vamos a usar todo el resto del año y probablemente lo puedan aplicar para otras materias ustedes van a iniciar una página de Google con un mail de Google con un Gmail porque es la plataforma de Gmail gratuita que vamos a utilizar porque hemos encontrado la plataforma de Classroom como una herramienta súper sencilla para que la carga de documentos que ustedes tienen que subir a cada clase sea súper fácil y sencilla y puedan revisar cada una de las correcciones de una manera mucho más práctica aparte pueden armar el mail con su nombre y apellido para que sea distinto al que usan en su red social y que sea claro y aparte se les va a cargar bastante el drive entonces es súper importante que puedan tenerlo bien limpiar yo tengo en mi plataforma Classroom lo primero que hago acá es me vengo a mi correo bueno acá tengo mi correo acá donde tengo los puntitos y se van a donde tienen la aplicación o la orientación de Classroom y aquí como este mail que yo tengo no está apuntado lo que van a hacer es se van a apuntar unirse a una clase y aquí les pide les dice el nombre del mail y demás y ahí les pide el código de la clase lo único que tienen que hacer ustedes como muchos de los compañeros que ya están logueados es colocar el código de la clase y ahí les va a aparecer la pantalla que yo les decía perdón esta pantalla que yo les decía de presentación a cada una de las comillas ¿estamos? súper sencillo sí o sí tienen que hacerlo a través de un mail de extensión Gmail porque bueno es la plataforma gratuita que nosotros estamos utilizando ¿sí? una pregunta profe si bien la información va a estar en varios medios con que nosotros entremos a Classroom basta y sobra o tenemos que consultar también en autogestión para vistos vamos a hacer vamos a hacer por los dos sistemas ¿sí? por autogestión van a estar cargados las clases de Zoom y también por la plataforma de Classroom van a ver que cuando empiecen a conectarse con Classroom es súper amigable y va a ser mucho más sencillo porque les va a llegar a su mail que ustedes cargaron un WhatsApp una notificación perdón de aviso entonces es fácil porque ustedes cada vez que tengan una actividad cada vez que tengan la posibilidad de ver una notificación lo vamos a poder cargar en este lo van a poder ver en su mail o sea el Classroom les avisa cuando ustedes tienen que hacer una actividad o cuando tienen una notificación o cuando tienen un aviso en Classroom yo no sé cómo se manejan ustedes si les es más sencillo por autogestión de todos modos nosotros utilizamos los dos sistemas y va a estar cargado ahí lo que sí es muy importante porque las actividades se cargan y se corrigen a través de la plataforma Classroom o sea autogestión solamente lo estamos usando para notificaciones y avisos otra cosa que tienen que ir buscando si no tienen al menos que tengan iPhone que viene incorporado en el sistema busquen alguna app de escaneo ¿por qué? porque ustedes van a dibujar en una lámina y la tienen que escanear no sacar una foto sino escanear para que quede en PDF y cargar al Classroom el PDF ¿por qué necesitamos que las láminas sean en PDF? cuando nosotros no cargan el PDF el Classroom nos da la posibilidad de hacerle correcciones sobre la lámina que en un JPG o en cualquiera de imagen se nos complica mucho o sea lo podríamos hacer si bajamos la imagen la metemos en el Core en Photoshop y empezamos a marcar y qué sé yo imagina que son doscientos y pico alumnos no se nos hace imposible hacer eso entonces ustedes si no tienen allá alguna alguna app de escaneo ya sea que venga con el sistema como en el caso del iPhone o que venga o que hayan bajado de alguna vayan buscando hay cinco o seis gratuitas muy buenas búsquenla en su tienda y bajen la app de escaneo entonces cuando ustedes terminan de dibujar la lámina la ponen en un lugar con buena luz si es posible en el piso para marcarla bien desde arriba la escanean y ese escanean es el que carga en la plataforma y nosotros es lo que corregimos Profesor una consulta con respecto a las láminas ¿podremos hacer más de una para este trabajo por el tema de los espacios y la escala? Van a ver en el classroom escaneado perdón cargado por el tema de la escala cómo tienen que armar la lámina o sea la primera lámina que ustedes tienen que armar que es la lámina de transcripción está cargada tal cual en escala como la tienen que presentar obviamente no el pdf no está en escala pero digo cuando ustedes armen y hagan la transcripción en 35 por 50 va a tener el tamaño de la lámina completo va a tener la hoja 1 y la hoja 2 tal cual ustedes lo tienen cargado en autogestión y está además una parte en los apuntes así que sí van a utilizar más de una hoja y esa diagramada para que lo hagan así son aproximadamente 10 láminas que van a ser en el año puede variar eso pero en general una consulta con respecto a la lámina esta la primera eso que recién dijo la arquitecta que decía que hay dos hojas o sea cómo lo dividimos o cómo trabajamos eso tienen que verlo en la actividad de clase está ahí sí sí ya está ahí no por favor está ahí cargado y van a ver que no van a tener ningún inconveniente con el tema del paso de la documentación porque es como dice el profesor no van a tener ustedes solamente cargada la actividad sino que incluso les hemos cargado además los parámetros de corrección quédense tranquilos que tienen toda la info en clase investiguen por eso les digo ustedes son una generación que ya viene entre que te contra incorporada a las cuestiones de los sistemas informáticos y de páginas y aplicaciones así que no van a tener ningún drama de descargar un archivo PDF descargar un escáner en el celu para poder cargar el archivo PDF van a poder subir las fotos y van a poder pasarlas en algún programa hay lo PDF lo que les haga falta y van a ver que es súper sencillo es mucho más sencillo de todo lo que están preguntando porque obviamente no han conocido todavía la plataforma siéntense en estos días investiguen la plataforma y van a ver que no van a tener problemas y ya pueden ir haciendo la primera lámina la primera lámina es una hoja se tiene que entrar en una hoja y en escala le va a entrar en la hoja porque ya lo hemos comprobado obviamente después cuando valen el 50 o el 20 posiblemente usen dos hojas para cada lámina pero este este primer este primer práctico tienen que tomar ese dibujo que ya está cargado y dibujarlo en una hoja con todas las características que hemos dado en los otros ustedes van a tener que crear van a tener que crear cosas o sea medir poner en este simplemente es copiar como para que vayan aprendiendo o sea que es muy sencilla es cuestión de darle el tiempo necesario para poder dibujarlo quería decir algo Vero que veo que está yo sí perdón más allá de cómo sacan la foto cuando suban el archivo chequen que esté en posición de lectura hay muchas veces que nos suben el plano girado y naturalmente no podamos corregir con la cabeza girada nosotros así que yo particularmente cuando suben mal los archivos se los hago reentregar entonces les aviso ya que tengan consideración de eso que las fotos las saquen lo mejor posible sin sombras y de última si tienen duda en qué foto se ve mejor saquen más de una pueden subir más de una foto o haciendo una foto general de la lámina y un par de fotos en cada pieza gráfica no es necesario si la foto original se ve bien pero si ustedes consideran que su cámara no tiene una buena definición el archivo puede tener más de una foto y nosotros vemos sobre cuál nos conviene ir corrigiendo ir marcando los detalles y otra cuestión que bueno yo no puedo compartir pantalla pero para te doy si me deja dale dale de hecho lo que decía la arquitecta recién está anotado en la guía o sea no se van a corregir la profe hace el comentario diciendo bueno si no me la suben no se los corre no 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 se van a corregir las láminas que no se vean porque no podemos verlas digamos es simple no es de maldad y el único defecto que le hemos encontrado a las plataformas es que no se pueden girar las láminas por eso por eso es que les pedimos que por favor tengan posición bueno chicos miren este es un archivo te agarré alguno del año pasado este es escala 1 en 100 ven que hay más de una lámina entregada porque bueno por ahí cuando se enreglamento de su casa ah no este es el de transcripción bueno se ve que no diagramo bien la lámina pero fíjense ustedes que le van a aparecer como unos cuadraditos o unas áreas remarcadas en amarillo que es el color que usa el el classroom y por ahí ustedes no sé por qué no ven estas cuestiones acá al margen que es lo más importante de toda la corrección que hacemos porque nosotros miren cómo corregimos marcamos un área por ejemplo ahí y acá al margen les escribimos cuál es el error de lo que estamos marcando entonces es muy importante que vean que hay algo ahí marcado y que el margen incluso si ustedes tocan el cuadradito les agranda el texto a cuál corresponde la corrección hay veces que hay muchas juntas entonces tengan consideración de que siempre hay algo al margen ustedes dicen no me aparece no, sí aparece búsquenlo porque en algún momento está porque son errores que hemos tenido el año pasado con ustedes y ahora ya venimos mejor inclusive si te fijan tal nombre de quién está corrigiendo o sea que si ustedes hay algo que no entienden saben a quién le van a preguntar qué es lo que estaba corrigiendo ahí y a su vez por ahí le ponemos comentarios privados al margen porque son comentarios por ahí más generales de la lámina y no tan específicos de un detalle del dibujo o sea hay doble comentario por ahí fíjense búsquenlos porque las correcciones las hacemos de manera muy completa y por ahí es un desperdicio y ustedes no las lean yo caería eso no sé no está muy bien incluso recién preguntaba una compañera dos preguntas primero si les vamos a enseñar a dibujar claro todo el segundo trimestre ustedes se van a dedicar los días sábados a ver la parte de dibujo a mano y los días de semana van a hacer la parte de aplicación punto dos cuántos errores máximos pregunta Nicolás nos aceptan todos los que tengan hasta que aprendan a dibujar digo nosotros tenemos la bueno el profe lo dijo al principio de la clase a dibujarse a aprender dibujando y ustedes van a reentregar la lámina todas las veces que sean necesarias para poder hacer la aprobación y van a tener una fecha límite por supuesto ¿sí? tiene la planificación tiene las fechas y se las vamos a mandar a corregir todas las veces que nosotros consideramos necesarias hasta que lleguen al nivel ¿sí? entonces es muy importante que hasta cuando dura la materia dice Nicolás también muy asustado hasta el fin de este año ¿sí? tienen la planificación la fecha los días de entrega y todo otra cuestión ustedes les dijo el profe Agustino recién pueden ir practicando y pasando la lámina limpio ese primer ejercicio que ustedes empiecen a conocer las herramientas de dibujo y los elementos que mostró el profesor titula independientemente del teórico de la clase que viene digo descarguen el archivo comiencen a ver cuáles son las líneas cuáles son los elementos que hemos dado hoy en la clase esta es un poco la idea ¿no? el desafío de la educación virtual para este tipo de materia que para nosotros ha sido un desafío el año pasado y ya hemos hecho un poco el ejercicio y bueno ahora el desafío se tiene que poner ustedes un poquito a ajustar y tienen que ponerse a dedicar un ratito para poder descargar primero la información y venir con preguntas y consultas para la clase que viene siempre entonces por ejemplo la ranura que tenemos nosotros para entregar ¿podemos entregar más de una vez para que nos pueda corregir si vamos bien o si vamos mal? ¿o sería una entrega única en esa ranura? ¿es una entrega única? no, yo sí la entiendo o sea si puede ir entregando parcialmente para ver si van teniendo dudas o algo así ¿puede ser? sí, sí por la situación era que habían anunciado de que hay distancia para ver si vamos en el buen camino no, en realidad para eso son las clases de consulta o las clases de los prácticos digamos para que ustedes se conecten con dudas concretas más de una entrega nos vuelve loco pues son muy muchas láminas para corregir la idea es que cuando entran la entrega que sea completa en todo caso si la tienen que reentregar porque les corregimos errores es otra historia pero para eso son las clases de consulta este lunes martín este lunes martín miércoles no vamos a tener clase porque todavía no van a ver dibujado así que no sé qué van a consultar la idea es que durante la semana avancen todo lo posible para que el sábado que viene lo vamos a dedicar a evacuar consultas entonces ahí pregunten todo lo que tienen que preguntar porque para el otro sábado van a tener que entregar la lámina porque ya va a ser el próximo diario ¿se entiende? así la planificación ¿no? perdón profe estoy dice un alumno que Luna me dice que entró a la del año pasado Luna ¿te podés conectar con micrófono? sí ¿qué comisión tenés? uno ¿de dónde sacaste el código de acceso? ah y lo mandaron al grupo por ahí es que encontramos el único archivo que encontramos nosotros en autogestión 3 es uno que apareció la clave del año pasado no porque entraron al classroom del año pasado yo los cargué al expediente ahí estuve revisando que la profe me revisó recién a mí me aparece cargado el archivo de autogestión 4 y lo volví a cargar ahora recién en la autogestión 3 porque pareciera que hubo algún error de carga pero tengo la captura de pantalla cuando cargamos los expedientes y los mandamos a la secretaria de departamento que estaban cargados de todos modos les acabo de cargar ¿Luna? ¿Qué? ¿Discúlpe se cortó? ¿Estás segura que estás inscrita ¿no? Sí, sí ahí con el que mandó el arquitecto ahí puede entrar al 2021 muchas gracias 1C1 1C1 lo cargué no pues ya que han descargado el apunte del año pasado no este año y ahora los volvemos a cargar los códigos acá en el chat así que tranqui ahí está 1C1 1C2 ahora se lo cargo y ahora 1C3 dejen de preguntar un segundo así les quedan todos cargaditos no porque no pregunten digo esperen un segundo así ya les cargo el último chat pero si están son los que pusiste un poquito más arriba que los volví a poner yo ah perfecto 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 no porque los vi recién claro los vi recién y digo deben ser los del año pasado casi me muero no 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 ahí los había cargado no no son igual perfecto sumense a la plataforma van a ver que es súper amigable la profe se los mostró recién van a poder ver cada corrección individual es mucho más expeditiva que el dibujo que cuando lo hacemos de manera presencial porque tienen la posibilidad de verlo cuantas veces necesiten entonces por ahí está bueno y aprovechenlo no tienen otra materia hasta cuarto año de dibujo aplicado arquitectónico o de planeamiento entonces aprovechenla chicos otra cosa los celulares que se la banquen también pueden instalar la aplicación del Google Classroom en el celular que es más dinámica pueden subir las láminas desde el mismo celular sin tener que pasar por la computadora está bueno nada más que bueno para el celular se la tiene que bancar a la aplicación que no es tan pesada desde Google pero por los dos aviso muy bien bueno voy a tener la grabación así no queda tan larga y los que tengan consultas se pueden quedar y seguimos evacuando si hay que tratar el doble de cortauga apenas si si vos sabes que me acabo de dar cuenta que sigo grabando digo bueno ya ahora pesadísima pesadísima no la ventaja que por ahí tienen la presentación del arquitecto Giordano y la presentación de cómo conectarse entonces bueno los que no se han podido conectar que faltarían como 100 compañeros que no se han podido conectar hoy tienen la posibilidad bueno por lo menos de sumarse a cada una de las clases así que no hay ninguna dudas consultas ¿se toma asistencia? no no se toma asistencia hoy en realidad la asistencia queda por defecto en Classroom en Zoom en Zoom pero no no es obligatoria la asistencia excepto que si no asisten no aprenden por ahí en una clase de consultas si no tienen ninguna consulta podrían notar pero les aviso que las consultas que hacen los otros compañeros a veces nos aclaran muchas cosas que estamos haciendo más con un micrófono cortado Verónica perdón totalmente dije pero sí las dudas de los otros son dudas que no te habías dado cuenta que tenías una cosa importante para que lo tengan en cuenta para las correcciones y demás que ustedes van a tener toda la documentación de apoyo en plataformas y en el mail de consulta porque es muy importante porque ustedes van a tener que hacer un esfuerzo doble para poder hacer autocorrección permanente digo nosotros nos vamos a sentar y le vamos a corregir lámina por lámina y detalle por detalle pero es muy importante que ustedes hagan su corrección y su autovaluación siempre tienen las láminas de antecedentes y tienen los parámetros que tiene que dio el profe dentro de la lámina dentro de cada actividad ¿no? entonces y les vamos a subir cada clase ejemplos todo el tiempo para que puedan copiar y puedan comparar su lámina si ustedes tienen una lámina para entregar que todavía no ha llegado al nivel que ustedes ven que es la entrega definitiva por eso está la lámina de transcripción revísenla corríjanla de la única manera que van a aprender a dibujar es dibujando 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 ¿sí? no se asusten todos arrancamos igual sin saber nada con una lámina en blanco y sin embargo la práctica ha hecho al maestro como Agustín hoy hablaba de la música en este caso sí podemos hacer el maestro así que dedíquenle van a tener que sentarse un par de horas en las primeras láminas y ya después van a ver cómo se hace todo más sencillo hay una cosa que no dijimos también está cargado en autogestión el apunte donde tienen todos los ejemplos bueno ¿dudas? ¿consultas? pero fue una consulta más en las láminas los 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 bordes tienen una media especificada porque no está especificada la cosa creo lo tienen en el apunte en el apunte está descargate el apunte y vas a ver que es el teórico que presentó el profesor tiene todo ahí es un centímetro igual un centímetro tipo de letra ponen tu letra pero porque no es una letra que vamos a sacar de la compu pero la letra lo más prolija posible no están haciendo una lista del súper están haciendo un plano técnico de hecho de hecho hay una en los gráficos no se escribe se dibuja la escritura o sea no es escribir como escriben en un en un papel tienen que dibujar cada letra para llegar es más este año se están salvando pero normalmente les hacemos hacer un cuaderno de letras para que dibujen las letras con esto de la de la virtualidad se nos ha conflictado un poco pero si fuera presencial tendrían que hacer un cuaderno de letras donde hay ejemplos de letras y ustedes las van dibujando todas alrededor miles de veces no incluso tienen dentro de la dentro del listado de complementos gráficos que están en la plataforma como anexo dentro de una del material de estudio tienen una guía de cómo dibujar letras digo tienen en serio investiguen porque es una herramienta súper dinámica y sencilla lo dijo Vero recién lo pueden bajar desde el celu ir chusmeando desde el celular ya mismo así que bueno no tengan miedo no se asusten y van a ver cómo lo pueden cómo lo pueden lo pueden incorporar súper rápido hay pregunta Leticia si podemos mandar el adicional del cuaderno de letras no tenemos manera de mandar un adicional pero si podemos cargarle algunas láminas con ejercicios no hay ningún problema yo se las voy a cargar en la plataforma para que la puedan la puedan ir aplicando pero bueno cuanto más ustedes este practiquen mejor y Sandra también tiene un ejercicio perdón tiene un ejercicio sí pero es un cuaderno de caligrafía que se compra en librerías técnicas sale 150 pesos 200 no es caro nada más que sí 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 es caro no es caro la letra mayúsculo minúscula copia en el plano como está en el plano si la letra está en mayúscula ustedes la repiten en mayúscula y está muy buena la pregunta de la letra en realidad porque la verdad que las letras medio que es el 50% del plano si está muy mal escrito se arruina todo lo bien que hayan hecho en las líneas disculpe pero pensé si tendremos que escribir todo en mayúscula no podremos escribir en minúscula en algún momento una pregunta muy exquisita no sí se pueden usar minúsculas pero menos por ahí las mayúsculas tienen otra jerarquía y igual insisto copia en el plano porque esto lo que van a hacer ahora es una transcripción así que si están mayúsculas usan mayúsculas incluso van a ver que 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 cada especificación y cada tipo de texto como decía la arquitecta recién tiene un perfil y tiene una importancia y tiene una jerarquía por eso el arquitecta decía miren el plano digo la idea de este primer ejercicio de transcripción es que ustedes identifiquen los tipos de líneas los tipos de texto por qué se hace con líneas de punto y trazo por qué se dice eje medianero por qué se dice cota o sea la idea es que ustedes copien y empiecen a investigar la semana que viene en el teórico vamos a contarles qué es una cota qué es una línea de muro qué es un texto una especificación técnica qué es un texto este de de cada uno de los elementos en eso no se dan problemas no sé de él antes todavía no han pasado ninguna lámina van a ver que lo van a poder armar y este trabajo sobre todo es como jugar el juego de las siete diferencias o sea tienen que ver y les tiene que quedar igual o lo más igual posible o sea si hay algo muy distinto es porque hicieron algo mal cuál es la fecha de la entrega de la transcripción está en el classroom está en el classroom y está en la guía de todo no se asuste pero fue una pregunta en el classroom veo que hay en el trabajo práctico uno hay tres PDFs uno con la imagen general y dos con la imagen dividida la entrega es de una sola imagen o de dos hojas no no la entrega te va a quedar de dos hojas por eso la presentación del plano completo está general recién hace un ratito había preguntado un compañero ¿y cómo las divido? bueno ahí les dimos cómo se tienen que dividir ¿por qué les digo el plano les dimos el plano grande completo? porque así es como se arma y se presenta una documentación pero como ustedes lo van a tener que pasar a 35 por 50 así les va a quedar en la 35 por 50 ok gracias la idea de enviarles la documentación para que ustedes puedan ir utilizando las que les sea más sencillo y las que les haga falta ¿profe? sí perdón pero a mí se me cortó lo que dijo entonces lo que tendríamos que hacer en el trabajo práctico serían dos láminas que serían esas digamos el trabajo general pero que está separado en dos eso sería es que en realidad no está separado en dos no te va a entrar si no haces dos hojas es un solo práctico de hecho cuando vos cargues vas a cargar el pdf y tu pdf va a tener dos láminas pero vas a entregar un solo pdf el archivo es único claro sí el archivo sí pero me refería a la cantidad de hojas o láminas está listo vas a ver que en esta primera transcripción vas a utilizar dos en la medida que vayan cambiándole de escala y vayan haciendo la tarea de relevamiento de su casa pueden que sean dos o hasta cinco láminas dependiendo de la escala te puede llegar cuatro o cinco láminas tranquilamente van a dibujar mucho tengo paciencia van a dibujar mucho van a dibujar lo que todos los años dibujamos nada más que ustedes lo único que van a tener la diferencia con los años anteriores es que van a tener que sacar una foto y cargarlo un pdf nada más sigue entrando gente yo no puedo creer no que a veces hay gente que se le corte y vuelve a entrar bueno más consultas todas las que necesiten profe yo quería consultar algo sí lo que dijo antes el profe de lo que tenemos que utilizar para dibujar está en algún lado descrito bien cada cosa no tiene que ver el teórico ya hemos hecho esto el año pasado y como nadie veía los teóricos todo va a estar hablado los que no pudieron participar en el teórico porque tuvieron algún problema de trabajo o de conexión y demás se tienen que poner a ver el video ese es un poco el objetivo no le vamos a dar más apuntes instructivos que lo que ya hemos cargado y cada entrega y cada lámina va a tener su especificación y su apunte de apoyo pero es muy importante que vean los videos de la clase es muy importante la arquitecta dijo recién la duda de un compañero puede ser la duda de un montón y despertar inquietudes ese es el objetivo así que vas a tener que a lo mejor repasar la parte del video donde están los elementos de dibujo y tomar apuntes y demás profe una consulta el trabajo práctico uno que se mostró hace un rato debe estar físicamente todo en una hoja lo acabo de decir no les va a entrar en una hoja van a tener que hacer dos hojas y de hecho se lo acabamos de cargar las dos hojas están cargadas de cualquier forma esto es transcripción claro si no no he entendido si se trataba el primer trabajo por eso es el primer ok gracias ven alguien más no bueno damos por cerrada la clase no sé si querés quedarte un poquito si si yo me quedo hasta luego chicos suerte yo también me quedo no me piden pero me quedo no me piden no ya sabíamos que vos te quedas así no nos extrañabas chao profe gracias hasta luego hasta el sábado que viene no llegue tarde chao nos vemos chao profe pase buen día chao chao que tengas un buen día chao profe hasta luego